20 Al derecho y al revés Las dos caras de la realidad El yin y el yang de los temas actuales Buenas noches, ¿qué tal? Se terminó la previa, muchachos Estamos en programa Número 126 De Al derecho y al revés Sí, hoy es un día también especial Clima raro Se nos fue el veranito La primavera Y bueno, hoy esta noche amenaza Con que se viene otra vez El grandeo ¿Cómo será el Boca River? Que estamos viendo por televisión Que están llegando los micros Dos horas veinticuatro minutos Para el superclásico Y el país entero pendiente Bastante más que de las elecciones Ahora, en la cancha solo va ¿Cómo es? ¿Qué público va a haber? Por supuesto Como siempre en la Argentina Están todos Los que son hinchas del club local Claro O sea que no debería haber Ningún tipo de problema Bueno Acordate lo que pasó la última vez Que se jugaba el mismo superclásico En el mismo estadio Y con los hinchas del club local Terminamos yendo a Madrid Pero esta no es la única novedad No, no es la única Hoy nos ha dado una sorpresa La corte Con un fallo Que parece que a esta altura De las elecciones O del periodo preeleccionario Produce su impacto ¿No? Porque Sí, no sé ¿A vos te sorprendió Alfredo? A mí francamente No me sorprendió Pero sí sorprende siempre el momento Porque históricamente La corte se abstenía De dictar este tipo de fallos En épocas cercanas A un proceso electoral A un comicio ¿No es cierto? Y justamente Falta menos de un mes O un mes Bueno Podemos tocar un ratito después El tema con nuestros invitados Seguro La verdad es que tenemos En primer lugar Como siempre Le agradecemos a Gerardo Subirana Decimos No nos vamos a cansar De decirlo El mejor operador de Sudamérica Se merece que le agradezcan Y a Fede Politi Nuestro productor Inagotable Incansable El hombre Ahí está Ahí están cambiando Abrazos entre ellos Las cámaras no lo pueden tomar Muy eficiente Muy trabajador Parece Boca River esto ya Mirá Es terrible Bueno Y tenemos Por un lado Un invitado Que hemos anunciado Con anticipación Un hombre De una No solo impecable trayectoria Yo diría que En la Argentina De una trayectoria Que ojalá Tuviéramos muchos Ex fiscal nacional De investigaciones administrativas Ex diputado nacional Destacado experto En transparencia Ex titular De la oficina anticorrupción También Antes de eso Antes de eso Perdón Bueno El currículum Sería muy largo Diputado nacional Doctor Manuel Garrido Manuel como te va Hola como están Muchas gracias por invitarme Al contrario Un gusto Un placer Yo también La verdad que Me siento halagado Por tu visita En nuestras carreras En nuestras carreras respectivas Nos hemos cruzado Muchas veces Ahora nosotros En un rol raro Distinto De pronto Estos caraduras Que se transformaron En periodistas O pseudo periodistas Y bueno Son las cosas Periodistas Está bien feo Me hace recordar Un momento Yo sabés como me hago llamar Periodista diletante La gente dice ¿Qué significa diletante? Eso me gustó más Generalmente no Pero claro Es lo mismo Periodistas caraduras Algo así Bueno Pero tenés la experiencia El conocimiento Sobre cuestiones Que te permiten también Analizar cosas Con más profundidad Eso es verdad Es cierto Así que un placer Tratamos de hablar únicamente De lo que no sabemos Pero además Alfredo Antes de empezar A desarrollar más los temas Tenemos una oferta Para los oyentes Hoy Aprovechenla Una oferta especial Realmente En pocos días más Hay un evento Importantísimo En la Argentina Que se viene realizando Pero a un nivel O a una Digamos Una envergadura Menor Así con Pequeños eventos De poco tiempo De poco alcance Con pocos expositores Pero acá Se ha organizado Nada más ni nada menos Que el Congreso Internacional De Compliance Creo que se llama De esa manera Y para eso Nos está visitando El doctor Leonardo Echepare ¿Qué tal? Buenas tardes ¿Cómo están? Mucho gusto Y gracias por venir Que nos va a hablar Un poquito del evento Que vos mismo Nos cuentes De qué se trata Pero además Nos trae Una enorme sorpresa Y esa sorpresa La vamos a trasladar A nuestros oyentes Anunciémosla ya Para que empiecen a llamar Generalmente Le damos poco Y nos siguen A pesar de que Le damos poco Salud Información Comentarios Buenos Entrevistados Afectos Y una cantidad Pero hoy Le vamos a dar Un plus Aquellos que se lo merezcan Por supuesto Aquellos que Reaccionen Rápidamente A tiempo Y nos hagan llegar Su inquietud De estar presente En este evento Pero el propio Leonardo Nos va a comentar De qué se trata Bueno Muchas gracias nuevamente Por la invitación Efectivamente La Asociación Argentina De Ética y Compliance Hace muchos años Que viene trabajando En Argentina Por la transparencia Por la integridad Y porque de una vez Por todas En la Argentina Podamos efectuar Un verdadero cambio cultural Y por eso Este 10 de octubre En el Palacio de las Aguas De Aiza Celebramos el cuarto Congreso Internacional De Compliance En donde vamos a tener Expositores nacionales E internacionales De gran nivel Y en donde vamos a compartir Mejores prácticas Porque ¿Qué es Compliance? Compliance La traducción literal Sería cumplimiento Pero lo cierto Es que Compliance Es mucho más Compliance Es cumplir En base a valores Y no solo es cumplir La ley Sino que también Es cumplir principios éticos Es hacerlo correcto Por sobre lo conveniente Y por eso A nosotros Nos parece muy importante Este congreso En donde el año pasado Hemos tenido Más de 400 invitados En donde se genera Un gran networking Se conoce mucha gente Y es un evento Para no perderse Por eso Nos parecía muy importante Estar presentes En tan importante programa Para poder Compartir con la audiencia Estas entradas Y si ustedes me permiten Por ahí A los oyentes Que llamen Les podríamos dar Una consigna Para que nos digan Cuál sería la primer medida Que tomaría en Argentina Para que exista Un verdadero cambio cultural Y también para compartirla Y para poder debatirlas Entre todos Si a ustedes les parece ¿Esa es la consigna Del congreso? La consigna del congreso Es momento de ser protagonistas Porque creemos que en Argentina Muchos hablamos de compliance Pero es momento de contagiar Es momento de que Los que trabajamos en esto Hace muchos años Podamos ir contagiando al otro Y ser protagonistas Participar Hablar Decir qué nos parece Y cómo creemos Que nosotros los argentinos Tenemos que cambiar Y dejar de quejarnos Y empezar a ser Leonardo Esto va a ser En la vieja En la que conocimos Como obra sanitaria Claro Vos decís El Palacio de las Aguas Claro El Palacio de las Aguas Es el edificio Es el bellísimo Edificio de obra sanitaria De la nación Exacto En la avenida Córdoba Córdoba y Río Bamba Y dura todo el día Este evento Este es un evento De todo el día de duración Y recién comentaban El tema del fútbol En donde vamos a tener A la Compliance Officer De Paraguay A la doctora Garay Que nos va a comentar Cómo parar la pelota Y hacer las cosas distintas En el fútbol Y también vamos a Vamos a repasar Mejores prácticas Con exfiscales De Estados Unidos Con titulares De un escuadrón De anticorrupción Que existe en Miami Vamos a tener Compliance Officer De YPF Y otros tantos Expositores Muy importantes Que van a compartir Con toda la audiencia ¿Cómo podemos generar Porque la ley 27401 De responsabilidad penal De las personas jurídicas Entró en vigencia El primero de marzo Del año 2018 Y todas las empresas Han empezado a trabajar Fundamentalmente En las que no eran Multinacionales Que ya venían trabajando En el tema Desde hace tiempo Y no solo Las empresas privadas Sino en general Las organizaciones Porque es muy importante Que las empresas Se alineen Porque hoy El mayor valor Que tienen las organizaciones Es su reputación Y esta ley Lo que ayuda Es a que tengan Verdaderos programas De integridad En donde los empleados Los proveedores La comunidad en general Tenga canales disponibles Para que todos Para que la comunidad En general Pueda comunicarse Y ayudar a esa compañía A tener reputación Hoy está demostrado Que los milenios Fundamentalmente Ya no quieren trabajar En empresas Que no tengan Una buena reputación Porque uno quiere trabajar Y formar parte De algo en donde Le dé gusto representar Leonardo ¿Y con qué podemos Beneficiar Y tentar Digamos A nuestros oyentes Para que concurran Porque seguramente Siempre hay algunos Que dicen A mí me gustaría Pero por ahí no llego Es un evento pago Claro, es un evento pago Y de un alto costo No vamos a decir cuánto Tampoco tan alto costo No desanimemos a la audiencia Es un costo razonable Teniendo presente Los expositores que tenemos Eso es verdad Y es un congreso De un valor muy módico En el que creo Que vale la pena invertir Porque va a tener Un resultado Y las personas Que vayan al congreso Se van a llevar Algo muy interesante Para poder aplicar En sus organizaciones ¿Podés decirnos Cuál es ese costo? El costo hasta Es aproximadamente 6 mil pesos Y eventualmente Podemos pensar En algún descuento Para aquel que lo necesite Pero verdaderamente Nos interesa Que estén Porque van a llevarse No solo Muchas personas Que trabajan En el ambiente Que trabajan En compliance Y acá somos Todos abogados Y en general Los abogados Siempre nos escudamos Tras el convivio De confidencialidad Entonces por ahí Uno no comparte Las prácticas que hace En su compañía O en su organización Y en compliance Es completamente distinto Porque salgo Información confidencial De denuncias Que mantenemos El anonimato La transparencia Es abierto Como lo que está pasando En el mundo La información Pero yo te pido Porque Manuel sabe algo Un poquito sabe El doctor Garrido Manuel se sale Se sale de la vaina Para decir algo No, no Está muy bueno Que haya este tipo De actividades Porque justamente Lo que se busca Es consolidar Buenas prácticas Y además Es abrir el camino A que esta cuestión De la transparencia De la lucha Contra la corrupción No se quede En el sector público Sino que también Desde el sector privado Se trabaje Y se asegure Un nivel importante De transparencia Así que Manuel Seguramente vas a estar Ahí presente En un rato del evento Por lo menos ¿No? ¿Cómo no? Sí, me encantaría Quiero entrar A más a fondo En el tema Pero para que los oyentes Les digamos Que desde ahora Llamen por teléfono En concreto ¿Qué tenemos para ellos? Para ellos Para todos los oyentes Que nos llamen Y nos digan ¿Qué medida tomarían? ¿Cuál sería la primer medida Que tomarían Para generar el cambio cultural En la Argentina? Van a recibir Una entrada gratis Para el cuarto Congreso internacional De compliance Organizado por la Asociación Argentina De ética y compliance 10 de octubre Dijimos para los tres primeros Que nos llamen Para los tres primeros Que llamen Desde ahora Les vamos a recordar Que nos llamen Pueden llamar 4-3-25-1-2-2-0 O también podría ser Al 5-2-5-4-2-3-5-3 Repito Los dos números 4-3-2-5-1-2-2-0 O 5-2-5-4-2-3-5-3 Así que Y ya que estamos En plena etapa De modernidad Vamos a habilitar Por Twitter o Facebook También Así que Compitan a ver Por donde entran Por teléfono Twitter o Facebook Cualquiera Contestando La pregunta Que planteaba Leonardo Repetila por favor ¿Cuál es la primer medida Que usted tomaría Para generar Un verdadero cambio cultural En la Argentina? Interesante el desafío Bueno Muchas gracias Gracias Leonardo Por ahora Quédate con nosotros Porque seguramente Vamos a tener Un aluvión de pedidos Es muy probable Que eso ocurra Y bueno Y vamos a ver Yo quería Yo quería romper El fuego Un poquito El hielo Más que el fuego Con Manuel Garrido Y justamente Yendo sobre esta línea ¿No? Vos tenés una larga Experiencia En los temas Anticorrupción Y de transparencia Me planteo ¿En qué medida Activar fuertemente El compliance Es decir El cumplimiento Por las empresas De las normas Que les exigen Justamente En materia de transparencia Incluso las normas éticas Puede ayudar A disminuir Sustancialmente La corrupción Y bueno Creo que Una de las De los sucesos O de los puntos Fuertes De los últimos años En materia De lucha contra La corrupción Es la ley Que establece La responsabilidad penal De las personas jurídicas Por hechos de corrupción Porque justamente No es un tema Que apunta a lo penal Sino que lo que apunta Es a fomentar El cumplimiento De ciertos estándares De ética De transparencia A nivel de las empresas Entonces Es un incentivo Es importante Porque se pone Se pone La atención En algo Que no es solamente La aplicación De penas A los funcionarios públicos Sino que lo que se busca Es generar Digamos Buenas prácticas Y estándares De control De transparencia Y demás Desde el otro Digamos Desde un lado Que normalmente No ha sido objeto De políticas públicas Serias Y también le da protagonismo Como recién Decía Leonardo En cuanto al papel Central Que también se espera Que se desarrolle En el ámbito De las empresas privadas Pero ya no es La responsabilidad Solo De las políticas estatales Sino que también Es un espacio importante Para que sea El propio sector privado El que asuma Su responsabilidad Plantee Como también dice Leonardo Un cambio cultural Y de alguna manera Esto contribuya A modificar Determinadas prácticas Determinadas cuestiones Que están consolidadas O vistas como naturales En la Argentina Y que requieren Cambios sustanciales Y profundos Además No te olvides De una cosa Que con la causa De los cuadernos Con una cantidad De empresas Y empresarios Involucrados La realidad Argentina cambió Nosotros no estábamos Acostumbrados A ver a los empresarios Desfilando por tribunales Y de pronto Se produjo Un gran cambio Principalmente En esa causa En otras Quizás también En menor medida Pero se dan cuenta De que el tema No es chiste Que hay que Prestarle debida atención Y hay que tomar Las medidas internas Reales No simplemente Para cumplir Con las normas Y para cumplir Con los aspectos Formales Sino de pronto Que se trata De una cuestión Muy delicada Que puede terminar Con un empresario Entre las rejas Sí Eso me parece Que es correcto Y que de hecho También hay una situación Que favorece Por lo menos Acceder a Más información Que la que antes Se podía obtener Espontáneamente En una investigación De alguna manera Si hay algún tipo De incentivo Como la ley De arrepentidos Para Digamos Que implica Ciertos beneficios Para el que aporte Información Está claro Que hay una herramienta Para obtener información Que antes no existía Pero me parece Importante Poner el foco En lo que tiene que ver Más que con La amenaza De las rejas Y demás Con lo que tiene que ver Con la prevención Es decir En qué medida La modificación De prácticas De Al interno De las empresas Por ejemplo Por supuesto En el ámbito público También Y empresas públicas También Pero en la medida Que vos consolides Determinadas prácticas Tenés un impacto Mucho mayor Que la amenaza De la pera En un caso concreto El impacto Es mucho Primero Porque estás actuando Antes de que los hechos Se produzcan En el segundo lugar Porque además Abarcas un universo Mucho mayor Que el de una causa En un caso concreto Sin duda Sin duda Pero veo que has cambiado Bastante No, no Este antes te veía Como un hombre De tribunales Allí batallando Para iniciar causas Para De alguna manera Creo que cada uno Era su rol Creo que cada uno Tiene su papel Protagónico Que lo cumpliga muy bien Tiene su papel Protagónico Y hoy estás muy volcado A la prevención Cosa que también La veo muy positivamente No, no Mirá Algo En este momento En que se critica Tanto a la oficina Anticorrupción Y que Están los oportunistas De siempre Con discursos De que hay que cerrarla Digamos justamente Si vos ves el diseño De la oficina anticorrupción Combinaba ambas cosas O sea Combinaba Por primera vez Se habló de prevención Tenía dos direcciones De hecho tenía dos direcciones Tiene todavía No hablemos En el tiempo pasado Pero Estamos hablando De un organismo Que hace 20 años Se creó Todos descubrieron La pólvora Hablando de la prevención Hace 20 años Cuando se diseña La oficina anticorrupción Se establece El área de prevención Y eso Eso verdaderamente Fue novedoso En ese momento Y también hay que reconocer Que la ley penal empresaria Fue un impulso De la misma oficina Anticorrupción Mira todos los textos Que más o menos Están circulando Todos fueron originados Por la oficina anticorrupción Antes o después La ley de acceso a la información pública Es un proyecto Primero fue un decreto Pero que había sido Un proyecto de ley Que nunca Que no había habido Consenso en el Congreso Y nosotros Se nos ocurrió Sacarlo como un decreto Por lo menos Para que se aplicara A nivel del poder ejecutivo Y bueno Afortunadamente Hace unos años El Congreso Terminó Asumiendo su responsabilidad Esto es verdad Conocerlo ¿Y qué más haría falta En materia legislativa Para cerrar un poco El círculo Para combatir La corrupción En la forma Que se debe Un país Digamos que Realmente Y mirá Hay muchas cosas Yo cuando Fui diputado Presente Los temas Que tienen que ver Con la recuperación De activos Es fundamental No sé si la norma De que tonalcia De urgencia Que sacaron Que me parece Que como tal Ya nace De alguna manera Un medio Un caso Que ya se ha aplicado ¿No? Sí Seguramente Una ley De ese tipo Es necesaria Porque responde A ciertos criterios En donde Está atada A la recuperación De activos A las causas penales Que como sabemos En la Argentina Son lentas Y pueden No ser un mecanismo Eficiente Para la recuperación De activos Yo cuando Era diputado Presenté proyectos Sobre otras materias Por ejemplo Algo que vengo Batallando Desde la primera Experiencia De la oficina Anticorrupción Cuando Me tuve Que enfrentar A situaciones En las cuales Determinadas personas Que venían a denunciar Hechos de corrupción O eran testigos De hechos de corrupción Sufrían represalias A raíz De esas manifestaciones Y esto no se resolvió O sea Y que además Es un tema Que tiene que ver Con los derechos Del trabajador Por eso me sorprende Que los sindicatos De trabajadores Del Estado No estén presionando De una manera Mucho más activa ¿Puedo decir que puedan Que puedan denunciar No hay ninguna norma Que los proteja Sobre eso? En este momento Hay varios proyectos En el Congreso Sobre esta materia Y lamentablemente Por ahí No es un tema Tan No es un tema Tan gitero Como otros Como el de El arrepentido Yo siempre pensé Que era más fácil Aprobar una ley Que protegiera Denunciantes De buena fe Y testigos De hechos de corrupción Que son personas Que no estuvieron Involucradas En los hechos de corrupción Son personas honestas Que van y denuncian Un hecho de corrupción O testimonian Sobre un hecho de corrupción Y sin embargo A esas personas Nunca se dictó Una norma Que las proteja Vos sabés que Justamente sobre ese tema Yo los invito Porque tenemos Una pequeña participación Interesante Y quiero que Manuel Escuche Y eventualmente Conteste Lo que nos están planteando Tenemos Tenemos un oyente Tomá Tenemos un oyente Habitual Y amigo Del programa Y un autor Además De una iniciativa Muy importante En materia de protección De testigos Que entiendo Que Manuel También lo conoce Gerardo Lo pasamos Buenas tardes Alfredo y Alejandro A todo el equipo Y oyentes Al derecho y al revés Mi nombre es Gastón Ignacio Marra Y este es un mensaje Para el invitado Manuel Garrido A quien en primer lugar Quería felicitar Y agradecer Por lo que ha sido Su lucha contra la corrupción Y en particular Por un proyecto de ley Que presentó Ya varios años atrás Para la protección De testigos Y denunciantes De hechos de corrupción Usted Manuel En algún momento Expresó que el delito De corrupción Tiene dos partes El tango Se baila a dos Dijo Y estoy de acuerdo Y me permitiría agregar Que en muchos casos Ese baile Con efectos Tan nocivos Para la sociedad Es presenciado Por testigos Que no se animan A denunciar Por miedo A eventuales Represalias Y porque sabemos Que no tenemos Un sistema eficaz De protección De la integridad física Del denunciante Y de sus familiares La Unión Europea Y algunos de sus países Miembros Como España Han avanzado Significativamente En estos últimos meses Tenemos el caso De Ana Garrido Ramos A quien Transparencia Internacional De hecho premió El año pasado Por su labor Les comento Para quienes no sepan Ella ha sido Una de las principales Denunciantes De un caso De corrupción política Muy conocido De allá En Argentina Tenemos dos proyectos De ley Que están aguardando Tratamiento Uno por Luis Petri Y otro presentado Por Martín Lustó Junto a Carla Carrizo Y una petición Con casi 100.000 firmas En la cual Proponemos Distintas mejoras Y una de ellas Es que el sistema De protección No dependa Del poder ejecutivo Siendo usted Uno de los principales Impulsores del tema En Argentina Yo quisiera preguntarle ¿Por qué cree Que habiendo pasado Ya casi 5 años Desde que usted presentó La idea original Ha sido imposible O casi imposible Avanzar en un tema Tan sensible Y que sabemos Como dije antes Que tal cual Está hoy implementado No sirve para fomentar A quienes presencian Hechos de corrupción A denunciarlos Bueno Muchas gracias a todos Y un abrazo Bueno Gastón Marra Amigo de la casa Autor no solamente De esta petición Que tiene casi 100.000 firmas Que no es poca cosa En un tema De testigos protegidos No tan masivo Sino que además Es la referencia Que vos estabas haciendo recién Exacto Por eso venía justo al caso Pero además Gastón Lo volvemos a recordar Es el autor De la petición De ficha limpia Que está cerca De las 300.000 firmas Ah ya está por llegar Y que tiene dictamen Ya en el Congreso En diputados A pesar de lo cual No se trata Claro Si el Congreso No se reúne Va a ser difícil Que lo traten De aquí les pedimos A ver Manuel Decinos Bueno Mirá El tema este De la protección De testigos Y denunciantes De buena fecha De corrupción Es algo Que por ahí Como les decía No está tan instalado En la opinión pública O en las discusiones Entre los políticos Y por eso Creo que Si no salió todavía Es porque no tuvimos La habilidad De generar Un debate público Que involucre Gente que debería estar Como decía antes Los gremios De trabajadores Del Estado Me parece que Hay muchos actores Que Entiendo que tienen Algo para decir En estas cuestiones Yo La experiencia que tengo Es Como te decía A partir de la oficina Anticorrupción Ya en el año 2003 Hicimos un proyecto Convocando a Distintas Personas Sectores A opinar Y terminamos Elaborando un proyecto Que se fue Perfeccionando Con el paso del tiempo Y el resultado De eso Es el proyecto Que yo presenté Estando en el Congreso Es decir Yo no hice más Que de alguna manera Pulir O agregar Alguna cosa Algo que yo había Impulsado En su momento Ahora la presión Social Sería importante Es conveniente O como para que Este tipo Se destraben Mira Quizás Lo que sería importante Es que se conozcan Casos Que tengan difusión Casos De personas Que están sufriendo Determinadas situaciones A raíz De haber denunciado Generalmente No están judicializados Entonces es difícil Sí Pero son casos El periodismo Difunde muchas veces Muchos temas El tema este De los whistleblowers Como se lo llaman En el derecho anglosajón Es un tema Que además Es bastante Movilizador De hecho En este momento El propio Trump Está afrontando Algún tipo De problema A raíz De la revelación De determinadas cuestiones Por parte De whistleblowers Hay películas En Estados Unidos Que muestran Diversas situaciones De denunciantes De hechos De corrupción Es decir No es un tema Menor Es un tema Que puede concitar El interés público Que hay personas Que están Que están experimentando Situaciones Totalmente negativas Injustificadas Y que además La Argentina Está obligada A regular Porque Gastón mencionaba Antecedentes En la Unión Europea Pero la Argentina Es parte de la Convención De Naciones Unidas Contra la Corrupción Y en la Convención Específicamente Establece la obligación Que tienen los Estados Parte Entre ellas La Argentina De disponer No es que tiene Que evaluar La conveniencia Sino que tiene La obligación De proteger A los denunciantes De buena fe De hechos de corrupción Y eso no está pasando Yo te agrego Un tema político Vinculado con la actualidad Y Leonardo Ahora te doy Para que preguntes vos Estamos ante la posibilidad De un cambio de gobierno Muy concreta Casi todas las encuestas Y los hechos Indican que va a haber Un cambio De gobierno Digamos de partido En el gobierno En este momento Más allá De la falta de normas Y de la falta De un rol más activo Del Estado Ha habido Un sistema de protección De testigos Y de arrepentidos Que tuvo Su nivel de funcionamiento Nosotros lo tuvimos Al subsecretario Juan José Benítez Aquí hablándonos Del tema El grupo este Especializado Los Lobos Si mal no recuerdo Etcétera Se avanzó en eso Ahora yo digo Personajes como Un colega de Alfredo El contador Manzanares Gran amigo ¿Cómo puede? Cortábamos a Y el Anuel también Por si algún oyente No lo recordara El contador Del matrimonio Kirchner Que fue Uno de los Arrepentidos Más destacados De la causa ¿Cómo se puede sentir Frente a la alternativa Del cambio de gobierno Con las normas Actuales De protección De testigos ¿Por qué no lo Antes de responder Acá me están haciendo Señas desesperadas Ya llegamos a la mitad Del programa Hacemos una pequeña Causa Hacemos una pausa Una pausa Y la contesta Después Gracias Ecomedios.com AM1220 Estamos con vos Estamos en vos Espacio cedido Por la Dirección Nacional Electoral Hoy Los argentinos Acordamos Que el primer trabajo Del presidente Es que todos Los argentinos Tengan el suyo Este acuerdo Es con todos Con los que producen Y con los que trabajan Con la industria Y con el campo Con todas nuestras manos Vamos a poner La Argentina De pie Axel Kicillof Verónica Magario Candidatos a gobernador Y vicegobernadora De la provincia De Buenos Aires Frente de todos Lista 503 Descarga gratis De tu celular La aplicación Ecomedios Podés escucharnos En vivo Informarte Con las últimas noticias Y entrevistas En audio Y video Búscala Y bajate La aplicación Ecomedios Espacio cedido Por la Dirección Nacional Electoral Si vos nunca Te rendiste Yo tampoco Me voy a rendir Voy a seguir peleando Por vos Y por nuestra provincia Igual que desde el primer día María Laura Ricchini Candidata a diputada Por la Cuarta Sección Electoral De la Provincia De Buenos Aires Puntos por el Cambio Lista 135 Podés vernos en vivo En ecohd.com.ar Ecohd.com.ar Espacio cedido Por la Dirección Nacional Electoral Mariana Torres Senadora Provincial Sexta Sección Néstor Pitrola Diputado Nacional Lista 133 Frente de Izquierda Unidad Conectate con nosotros Contestador 5-254-2353 Por fin Deco Propuestas Decorativas Empresa Familiar Dedicada a la Decoración Integral Cortinas Tradicionales Rollers Romanas Orientales Verticales Venecianas Entelados Tapicería En General Toldos Visite nuestro showroom En Honduras 4613 Cuarto Piso Oficina 402 Ciudad de Buenos Aires Contacto Al 15 44 78 60 87 Atención Personalizada También Nos puede encontrar En www.porfindecoraciones.com.ar Bueno, antes de que Manuel conteste Tenemos una respuesta de un oyente Que casualmente es Gastón Marra Así es, Gastón Marra Es el primer de la audiencia que llama con la concina Y dice Es fundamental generar un rol más activo del ciudadano Aprovechando el uso de las redes sociales El señor Manuel Garrido podrá desarrollar la idea de los ciudadanos denunciantes Por ejemplo, de hechos de corrupción Pero para ello necesitamos protección del Estado Muy bien Primera entrada para Gastón Primera entrada para el cuarto Congreso Internacional de Compliance El 10 de octubre va para Gastón Marra Sí señor Y el resto se estará comunicando nuestra producción con los que siguen llamando Y transmitiéndoselo Aclaramos que la invitación no va a ser impresa Va a ser enviada por mail Correcto Estamos evitando contribuir al calentamiento global y al cambio climático Manuel, volvemos a la pregunta La pregunta era, ¿qué pasa con los que actualmente tienen algún grado de protección? O como testigos o como arrepentidos frente al cambio de gobierno No te quedes con el nombre de Manzanares que fue una mención analítica Bueno, a ver, digamos, los arrepentidos Sí, tienen una protección Pero esencialmente lo que están sometidos es a un régimen legal Y habrá que ver No creo que eso deba cambiar con el cambio de gobierno O sea, están sometidos a un régimen legal Frente a la justicia Y en todo caso Los beneficios que le corresponderán Depende de la eficacia O de la utilidad de la información que van a aportar Creo que el caso este de los cuadernos También me parece que puede ser útil Para evaluar Porque es el primer caso importante Realmente de aplicación de la ley del arrepentido Es un caso testigo, ¿no? Es un caso testigo Y creo que luego de que se concluya También puede ser interesante evaluar Cómo se aplicó la ley Si hay que hacer correcciones O sea, una serie de cuestiones que normalmente no se hacen En la Argentina Generalmente se legisla en base a intuiciones Y no en base a diagnósticos En base a una verificación De cuáles son los efectos que produce una ley Y me parece importante acá Que, bueno, no creo que deba modificarse Por un cambio de gobierno La ley está vigente La cuestión depende del Poder Judicial Pero que deba seguro La pregunta era si vos creés que se va a modificar ¿Cómo ves la perspectiva esa? Porque obviamente también hay Perdóname Un candidato a presidente Que ha dicho claramente Y esto no es tomar partido Ni a favor ni en contra Pero ha dicho claramente Yo leí las causas Como si esto fuera un argumento de peso Porque soy profesor Como si esto fuera un argumento definitivo Y las causas contra la candidata Su candidata a vicepresidenta Son políticas Y no hay nada que la involucre Entonces Frente a una afirmación tan expresa Uno se pregunta Si el rol del Estado Va a ser el de cumplir todas sus obligaciones Para con los testigos Bueno, creo que es uno de los desafíos Que es pendiente De los tiempos por venir Yo creo que En algo tiene razón Alberto Fernández Que es Que hay muchas causas Que están en trámite contra Cristina Que la verdad que son Digamos, no son serias Entonces creo Creo que Creo que Que en el marco De la actuación De la De la De la actuación Hiperactiva De Comodoro Piz Se abrieron Causas O llegaron A un estado evolutivo De determinadas causas Que no son serias Y creo que lo que se busca Del Poder Judicial Es precisamente discriminar Cuáles son las causas En las cuales realmente Hay elementos de prueba Y hay una imputación seria De las que han sido Una A mi criterio Una Digamos Una Una actuación Digamos Más Simbólica Que otra cosa Y Por ejemplo Bueno Por ejemplo Estábamos hablando Antes de Antes de entrar al programa Por ejemplo La causa del dólar futuro Me parece que No hay elementos La misma causa De los cuadernos No sé que elementos Hay contra la propia Expresidenta No conozco en detalle Pero Hay una pila de pruebas Y no solo pruebas Hay algo positivo De la ley de arrepentido Que dice que Los dichos De los arrepentidos Tienen que corroborarse Con otros elementos De prueba Es que ya están corroborados La mayoría de ellos Ya se hicieron los chequeos Bueno Habrá que ver Por eso me parece Importante esa causa Para prestarle atención A lo que realmente Se pruebe Efectivamente En el juicio Por eso creo Creo que la ley Dice algo Dice algo Que es bueno Que digamos La información Del arrepentido Tiene que ser La base Para una investigación Profunda Que digamos Que permita Verificar Y profundizar La investigación Y Me parece Que Que esto Es importante De repente Para avanzar En una causa Es necesario Obtener Una investigación Más profunda En el derecho comparado En otros países En donde hay Regulaciones Sobre arrepentidos Hay Digamos Las declaraciones Sobre arrepentidos Son la base Para una investigación Profunda Bueno No te lo voy a explicar A vos Sobre temas De los flujos financieros Cuestiones Que bueno Si uno no tiene Los dichos Sobre arrepentidos Está ciego Está como dando Palos de ciego Y esto me parece Que es una guía Un mapa Es un Digamos Es un elemento Cartográfico Que te permite Guiar una investigación Quería correr un poco El foco Ahondar en otro En otro tema Que a mí me interesa Y me preocupa Que es Algo que tiene Total la actualidad Que es el intento De reforma Del código penal ¿No? Allí hay Algunos proyectos Un proyecto Dando vuelta Fundamentalmente El del doctor Borinsky Mariano Borinsky Quien ha venido A presentarlo aquí Al programa También Entre otras Otras cosas Creo que Ha evolucionado mucho Ha tenido Una comisión Ha recogido Un cierto consenso Pero vos fuiste Legislador Antes de eso Tenés una gran experiencia En materia judicial Penal en particular En Comodoro Pi Y hacia eso Nos dirigimos En la pregunta Y quería Consultarte ¿Qué opinás? ¿Se mejora? ¿No se mejora? ¿Es un cosmético? ¿Es un cambio de fondo? ¿Cómo lo ves? Mira El tema De la legislación penal Es una cuestión Que no es novedosa La necesidad De volver A un código penal Que tenga cierto Que estoy de racionalidad Organización Y demás Que se ha ido perdiendo Se ha ido perdiendo A lo largo del tiempo O sea Si vos Si vos prestás atención Todos los gobiernos O la mayoría De los gobiernos En los últimos 20 años Ha promovido Anteproyectos O proyectos De reforma Del código penal ¿Por qué? Porque el Congreso Es muy caótico En materia De legislación penal Por lo general Se dictan Leyes penales Por cualquier motivo No se resguarda La proporcionalidad De las penas Hay una gran Tendencia A legislar En materia penal Lo que ha generado Una dispersión Que no es Por supuesto Que no es propia De la Argentina A nivel En el ámbito académico Se habla Se habla De la expansión O de la inflación Del derecho penal En la Argentina Es un panorama Caótico El de la legislación Penal Entonces Todos los gobiernos Han promovido Proyectos que apuntan Esencialmente A volver al código Volver a un texto Racional En materia En materia De legislación penal Y en ese sentido Bueno Por supuesto Que cada proyecto Tiene sus pros Y sus contras Uno puede ser Más crítico O menos crítico Sobre determinadas Cuestiones Sobre la legislación O sobre cómo Se prevén Determinadas figuras Si las escalas penales Son muy altas O no Y por lo general Este es un tema Este es un tema Que lamentablemente Digamos La política Lo utiliza De manera muy demagógica Y eso hace Que no se pueda Dictar un código penal De hecho Pasó con el proyecto Que promovió El gobierno anterior Que además No sé si ustedes recuerdan Que en la comisión Había representantes De todos los partidos Ahora tenemos Un proyecto Que se envía Sobre el final Del mandato Del gobierno Y seguramente Va a tropezar Con dificultades En el congreso Para ser aprobado Es evidente Que hay que hacer algo Hay que volver Al código penal Porque esto es caótico Es desastroso Pero lamentablemente Las especulaciones O la utilización política Del tema del código penal A ver quién es el más duro El que propone La ley más dura O quién es el autor Del proyecto Si mi fuerza política O la tuya Vienen trabando La posibilidad De que haya un código penal O estuvo Está el proyecto De Borisky Que es el que está Actualmente siendo Objeto de discusión En su momento Estuvo el de la comisión Zaffaroni Antes hubo un proyecto Un anteproyecto Elaborado por el doctor De Luca Yo te podría agregar ahí Que en realidad Para los especialistas En derecho penal Por lo menos Eso es lo que yo he recogido No es que sean Tan distintos Ni tan diferentes Las alternativas Lo que no ha habido Es como dice Bien Manuel Un consenso mínimo Porque en la Argentina Como volvemos Una y otra vez No hay política de Estado Este es el problema Pero hubo En el periodo anterior Hubo una comisión Donde había representantes De todas las fuerzas políticas No sé si ustedes recuerdan Que era una comisión Que estaba Gil La Vedra Estaba Pinedo Estaba Zaffaroni Pero a pesar de eso Tampoco han recibido No, pero por qué Porque hubo una decisión Dentro de la fuerza política Estaban todos Pero de repente Hubo una decisión En la fuerza política En el gobierno Massa se fue Del gobierno Y el proyecto Terminó fracasando Porque Massa Hizo una oposición Basada en su crítica Al código penal Que no sé Cuántos votos Le habrá representado Pero lo cierto Es que su acción política Hizo naufragar Ese proyecto Entonces Hubo intentos De consenso Este gobierno Optó por una comisión De juristas Que trabajó Como bien dicen ustedes Seriamente Técnica Ojalá 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 se vuelva Un esquema racional De legislación penal Que hoy en día No existe Y cuando se vuelva Ese esquema racional De legislación penal Que ojalá Que ello ocurra Habrá que ver Cómo hacemos Para que el Congreso No vuelva a destrozarlo Como hizo con el código penal De Digamos De Que todavía está vigente O bueno O destrozado Digamos Los restos Del código penal De 1921 Ha pasado mucha agua Bajo el puente Desde que Vos estuviste Caminando Los pasillos De Comodoro Pi Y tu Vínculo Digamos Con los temas Penales Los temas penales Vinculados Con cuestiones De corrupción Bueno Ha sido un poco Tu fuerte Sos uno de los mayores Expertos en esta materia Y por eso Te quería hacer ¿Vos sabés Jugar a ping pong? Te voy a hacer Un juego Básico No sé qué Bueno Es importante Con eso me Me resulta suficiente Tengo acá una lista De nombres Que quiero que me digas Una sola respuesta Una sola palabra Para definir Esto es trampa Y bueno Algo te tenía que hacer Este Empezamos Livianito Lorenzetti Me parece Digamos Un juez Una palabra Ah una palabra Ah bueno Una palabra Es muy difícil Es muy difícil Una sola palabra Te puedo hacer Una especie De rebaja No No mucho más Mira Yo lo respeto Bastante A Lorenzetti Suficiente Ariel dijo Y con Ariel Fuimos compañeros De tribunales O sea Eso te inhibe No Pero bueno Lo quiero mucho Ariel Bueno Suficiente Canicova Corral Debería jubilarse Muy bien Salteo al que viene Porque No te puedo preguntar Lidita Carreo Prefiero no contestar Bueno Esa sonrisa Esa risa Es una No Mira Lidita Carreo Te podría decir Que es una Digamos Una 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 Promesa Que Digamos Que lamentablemente O sea Las expectativas Que Que generó En su momento No Digamos No 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 se realizaron Por lo menos Desde mi punto de vista El presidente De la corte Rosencrantz Mira Lo 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 considero Una Una persona Muy formada Yo Digamos Creo Que Que Es Un Digamos Una persona De mucho nivel En cuanto a Conocimiento jurídico Digamos Y Bueno Tengo expectativas De que ese conocimiento Se refleje en sus decisiones Del que sigue Valgo Ya adelantaste Así que ya sabemos Tu opinión Pero podés decirla Laura Alonso Mira Laura Alonso Yo la conozco Desde hace mucho tiempo Por su trayectoria Creo que lamentablemente Digamos Asumió Un perfil Demasiado Provocador Y Y Falto de equilibrio Pepe Alvistur Un sinvergüenza Muy bien Margarita Stolvizer Mira Es una Es una De las personas De la política Más responsable Estudiosa Y ética Y Ahora te hago una pregunta Que es más Te podés explayar un poco más No está dentro del ping pong Te agradecemos Las respuestas Están Están así Acotadas Pero la pregunta sería Tu paso Por la política No sé si Se concluyó O continúa Pero Tu paso Por el Congreso ¿Te dejó cosas positivas Y cosas negativas? ¿Lo volverías a hacer? Mira No No creo Que No lo volvería a hacer Si me dejó Cosas positivas Valoro mucho La política Creo que La política Es una actividad Valiosa Y necesaria Y aprendí muchísimo Mi camino Está bastante lejos De la política Hoy Me echaron de todos lados Me echaron Me echaron Me echaron Me echaron Me echaron Pero eso te suma El pueblo no me votó Bueno Pero la verdad que Uno va hacia donde Lo conducen Los acontecimientos Yo creo que esa es la parte Que te suma Pero A propósito A propósito De eso ¿Por qué crees O la contracara Digamos De la pregunta ¿Por qué crees Que la política No convoca En general En tu caso Es una excepción Pero no convoca En cada una de las expresiones A los mejores Profesionales Al contrario Un poco se cansan Un poco no quieren volver Como acabas de responder vos ¿Por qué pasa eso En la Argentina? ¿Cuándo va a cambiar? Porque si los mejores Estuviesen involucrados En política Tal vez el país Podría llegar a ser Distinto Mirá Hay gente Nociva Pero eso pasa En todas las ramas De la actividad Yo creo que hay una crítica Muy ligera De la actividad política Que la actividad política No se valora adecuadamente Creo que también La actividad política Genera un desgaste Porque estar Todo el tiempo Digamos Sometido Al Digamos Al ojo público Digamos Genera una vulnerabilidad Mucho mayor Que la del que está Encerrado en su ámbito privado En su reducto Mucho menos expuesto Entonces Por supuesto Es fácil tirarle Y pegarle A los que ejercen La política Que es una actividad Que se ejerce Es un gremio Que ahora Lo tenés que defender No, no, no Yo no lo defiendo Porque como te decía A mí me echaron De todos lados Yo no estoy ocupando Ni ejerciendo Ninguna actividad política Yo creo Por la experiencia Por lo que yo conocí Conozco gente No, yo entiendo Conozco gente muy valiosa Y gente que nefasta Está bueno Pero me pasaba También en tribunales Y me pasa hoy en día En la Digamos En la actividad privada O sea Creo que Creo que hay Que hay gente muy valiosa Que no es valorada Suficientemente Manuel El concepto Que yo lo comparto Primero La actividad política Es absolutamente Indispensable Para la sociedad Porque si En un grupo Amplio de ciudadanos Cuanto más amplio Mejor Y más representativo Mejor No hace política La cosa Queda en manos De muy pocos Que normalmente Lo que pretenden Es exclusivamente El poder Así que No tengo duda Lo que pasa Que también Meterse en política Significa Ponerse Someterse A Exponerse Entonces El que está tranquilo Tiene Tiene su vida solucionada Igual la pregunta De Alfredo Era buena Porque apuntaba también A por qué Es tan costoso Participar en política Pero yo te cambio Un poquito de tema Y vuelvo a otra cosa Que ya tocaste Pero que no profundizamos Y que vos tenés Una larga experiencia Como fiscal Y en las investigaciones Que me parece Por eso me parece Significativa La respuesta Que te pido En causas Como los cuadernos Y en unas cuantas más Se ha avanzado Muy fuertemente En la determinación De la existencia No solo de graves Hechos de corrupción Sino de graves Perjuicios al Estado Esos perjuicios Son muy concretos Hay decenas De empresarios En la causa De los cuadernos Que han admitido Haber pagado Millones y millones Cientos de millones De dólares Se ha registrado El recorrido De los bolsos Se han cruzado Los teléfonos Se han cruzado Los autos Que estuvieron en cada lugar Las personas Que estaban Reconocieron que estaban Etcétera Con lo mismo Que eso Y en algunos casos Menos En el lavallato Se recuperaron Más de 3.000 millones De dólares En efectivo Es decir O en efectivo O con promesas Compromiso formal Es decir Viene un arrepentido En Brasil Y le dicen Ah sí Cómo no explique Pruebe Como decías vos Pruebe significa No solamente Dígame yo pagué Ah usted pagó ¿Por qué? ¿De dónde sacó la plata? A ver Ah la sacó de la empresa ¿Qué día? ¿Cómo? ¿El banco? Etcétera Una vez que eso se consolidó ¿Cómo me devuelve el perjuicio? En la Argentina No es solamente Que no pasó nada Sino que esto Así como lo estoy diciendo De sencillito De decir Si me robaste la plata A mi Estado Dámela No lo leemos No se ha discutido No está en el candelero público Y esto tiene que ver Con toda una historia Y con esto te hago la pregunta Donde realmente No hay Grandes Ni destacadas Acciones de recupero De activos Por parte del Estado No las hay Desde la sindicatura No las hay Desde la oficina anticorrupción Casos aislados Pero Y hay obligaciones legales De hacerlo Pero esto no hacen falta Norma Yo te pregunto Vos tuviste la experiencia Hiciste intentos Me consta En esa dirección ¿Por qué no se recupera Ni un mango? O muy poco Ni nada No sé si Mi respuesta puede ser satisfactoria Yo Yo En la oficina anticorrupción Cuando empezamos El decreto Que regulaba Las competencias De la oficina anticorrupción Decía Instar el recupero De los activos Provenientes de la corrupción Y Y nosotros Quisimos presentarnos Digamos En calidad de tal O sea Ejerciendo La acción civil En las causas de corrupción Y hubo un dictamen De la procuración General de la nación Diciendo Que Que no éramos Las personas Habilitadas Para eso Y Entonces Yo Digamos También A partir de ahí Digamos Realicé gestiones Tratando Tratando De que En varios casos De que la procuración Del tesoro Claro Asumiera ese papel Esto En realidad Hay un tema De Por lo menos En ese momento De falta de percepción De De Por parte de la procuración Del tesoro De que este era un papel Que debía desarrollar La procuración Del tesoro En algunos casos En Suiza Nosotros promovimos En su momento En un momento dado En que el ministro De la Belis La contratación De un abogado En Suiza Para que reclamara Y para que Asegurara Los El dinero Que estaba depositado En Suiza En determinadas causas Al principio Estando Belis Se contrató Un abogado En Suiza Para que pasara esto Luego esto Se desinfló No hubo continuidad Digamos Creo Creo que Entiendo por qué te echaron No, no, no Además Retretó Una dedicación Y una estructura No sé Hoy en día Que estará pasando Pero en general Hay una combinación Entre Falta de percepción Entre lo que era La falta de percepción De que esto Era una función Importante Que debía A las que debía Prestarse atención La falta De una legislación Adecuada Y también En muchos casos La conveniencia La falta de interés Quizás es una combinación De todo eso Y ojalá Se revierta La verdad Que hemos Sí Hemos agotado Casi todos los temas Pero Algo sobre lo que Queremos volver Es este evento Que se está organizando Para el día 10 de octubre 10 de octubre Todo el día Es un evento Internacional Es el segundo Que se hace Cuarto El cuarto O sea que ya hay Mucha experiencia En el tema Y me parece Que este año No se lo pueden perder Aquellos que están Que son La mayoría De nuestros oyentes En general Están interesados En estos temas Empresarios Abogados Contadores Que de alguna forma Tienen que tomar medidas En esta dirección La cuestión de compliance Es fundamental Acá nos acota Leonardo Leonardo Chepare Que es uno de los organizadores Que es uno de los más activos Nos dice señores Si ustedes quieren información La tienen La encuentran En internet En una página Que se ha habilitado Especialmente Para este evento Que es www.eticaycompliance Se escribe Compliance .org Repito www.eticaycompliance.org Ahí está toda la información Quienes son los expositores Los horarios Absolutamente Todos los detalles Y van a ver Que van a encontrar Muchísima Información Y material Que es imperdible Y que los va a ayudar A decidir Si se anotan O no se anotan Y recuerden Que todavía nos quedan Alguna que otra entrada Algún otro ingreso Que sería Una promoción Al derecho Y una pena Que se apiaron Tal cual Al revés Obsequia Por nuestra gestión Los organizadores Han tenido la gentileza De darle A nuestros Ollentes Yo voy a pasar Un par de avisos más Además de recordarles Que están esas entradas Disponibles Estuvimos hablando De esta petición Que reúne casi Cien mil firmas Se puede firmar La de Testigos Protegidos En Change.org Barra Testigos Protegidos Link corto Change.org Barra Testigos Protegidos ¿Cuántas firmas Tienes ahora? Tienes cerca De cien mil Y por el otro lado Otra vez Ya vamos a firmar La petición Que también mencionamos La de Ficha Limpia Que se va acercando A las 300 mil firmas Que está En Change.org Barra Ficha Limpia Link corto Bueno Estamos ya llegando Al final El tiempo pasa volando Queríamos decir Algo Algo más Sobre Manuel Garrido Que la verdad Que no No lo decimos Por cumplir Este programa De alguna forma Levanta Su nivel Con tu visita Con tu presencia No sé Que estás sintiendo En estos últimos años Pero Yo te conozco Hace mucho tiempo La gente Te conoce Hace muchos años Y tenemos Que reconocerte Entonces Yo propuse En alguna oportunidad Que tendría que haber Premios Para aquellas Personas Destacadas Que han hecho esfuerzos Sí Que mantienen La trayectoria En el tiempo Pero aparte Que se han jugado Digamos Incluso Hasta su propio Digamos algo Medio Hasta su propio Pellejo Así es A riesgo De que De tener algún tipo De consecuencias Sabemos Que me quiere Clavar un cuchillo De atrás Y un disparo Se está echando Del aire Gerardo Está desesperado El tiempo se nos terminó Manuel Muchas gracias Por estar con nosotros Te saludamos Ahora va a venir Otro programa Que se llama Vamos paso a Voces y Memorias Con Hernando Nos despedimos Hasta el martes próximo Un abrazo Para todos Por venir Muchísimas gracias Gracias por la invitación Bueno Un abrazo Gracias por ver el video.